Hola para todos, muy buenos días, ¿cómo están? Ya se fue la tristeza, ya estamos más tranquilos Estamos empezando un nuevo día por acá Y yo me voy a ir a despedir de Tenjo Voy a despedirme todos los animalitos de la gente de allá de la finca Y bueno, voy a llevarlos conmigo el día de hoy Estoy esperando que llegue mi hermana con el novio Que anoche salieron de fiesta y se retardaron un poquito Entonces, esos niños sí Entonces bueno, acompáñenme en este último día en Tenjo Vean, llegaron por fin los que estábamos esperando Aparecieron, saluden, saluden a la cámara Vean lo que ellos tienen por acá Son unos gatitos, hola gatito, ¿qué pasó? Bueno, ya venimos acá en camino a Tenjo Y a esta niña que le largó la fiesta Saluda a Lauris, cuéntanos cómo te fue anoche Súper Súper Se supone que teníamos que salir a las 9 de la mañana Les voy a mostrar para que ustedes sean testigos la hora que es 11 y 11 de la mañana Ay, no, pero si llegué a la casa también Salimos dos horas y 15 minutos después de lo que debíamos salir Entonces nos vamos a morar un montón Por culpa de Omar Pero a Omar, ¿por qué es culpa de Omar? Omar es el novio, ya lo conocen, salud a Omar Bueno, Omar, Omar Saluda a tus fans Yo realmente no creo mucho en eso porque Omar es juicioso La que es juicadita, es esta chida Dale, ahí está Omar, acéptalo en cámara Lauris, acuérdate que esto va a seguir en video Ay, no Estoy dormido Quiero mostrarles esta descarada Que está encima de el tablero del carro O sea, ¿qué le pasa a esta gata? Las gatas son una cosa muy linda también Esta es mi compañera La voy a extrañar mucho Qué chica fea Ay, me está mordiendo Bueno, ya llegué a Tenjo Otra vez más aquí en la casita Y tengo que mostrarles una cosa que prepararon especialmente para mí hoy Porque son solamente mías, ¿ok? Les voy a mostrar Saluda, di hola Mi mamá está triste porque me voy A 24 horas ¿Qué tienes para decir, Elizabeth? No tengo Porque eran las que te haces Vean eso tan bonito que me hicieron para mí especialmente Papas 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 Y más papas Oh, sí ¿Qué es eso? Mi mamá dijo que me iba a hacer esto solamente porque me voy Y yo solamente se ponen así amorosos porque me voy Tan atrevido, tú Vean, algo que voy a extrañar de Colombia es Ah, Jorge ¿No? ¿Lo único que van a extrañar de Colombia? No, esto Voy a extrañar mucho esto Van ahí calamares, camaroncitos, chorizo Plátano, carnecita Esto es lo más rico de todo Más rico, delí Vean esto Ahora sí están cojiendo las papas Así quedan deliciosas Son las más ricas que existen en el mundo Las voy a extrañar mucho Oigan, por acá en mi casa están de fiesta ¿Por qué me voy? O sea, escuchen eso Ahí está la abuelita Fiesta, 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 fiesta ¿Por qué me voy? ¿Amigos, estás feliz porque me voy? No ¿Ahora? No, miren, estoy llorando una tela Sí, con una persona muy importante para mí en estos momentos Saluden Venga, nos duelen Ah, pues saluda No, saluda, di hola Sí Di hola Sí No, hola Hola ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, ¿qué comieron? Están preguntando que sí me vas a extrañar Que sí me vas a extrañar No, no, no Si se sabe usted como decía mi amigo Yo pienso en eso y digo, señor, yo tengo respuestas a mi hijo Sí Y te agradezco a ti, señor, para que me me ayude y que me lo hayas ayudado tanto Así será Tranquila Te amo Vean la fiesta que tiene esta gente acá Porque me voy Está muy felices y contentos Allá va mi mamá Que estaba cantando Y están cantando y muy felices Dios mío Me tengo que ir muchas veces Oye, muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué? ¿Quién son las gatas? ¿No? Las de esta mañana Veanlas en acción Son tres gaticas Esta se llama, creo que pangoa Pangoa no Pangoa es un plato de freshi Pandora Esta se llama Ela Y esa chiquita se llama Lía Y lo que yo estoy haciendo en estos momentos es algo muy delicioso Acabo de descubrir que sacaron un helado muy rico O sea, es esto Tiene Ela Maracuyá Leche condensada y pedazos de galleta Y yo le voy a echar un poquito más de leche condensada Porque como saben me encanta Y estoy muy triste Se puso muy sentimental la cosa ahorita Entonces pues necesito estar feliz para comer No mentira Pero ahorita sí estuvo súper sentimental todo Empezaron a hablar mis papás Los amigos de mis papás Esta despedida Fue más familiar Más de personas como Con las que convivo a diario Y fue bonito También que los sentimientos están aflorados Y ya mañana Cuando viaje Creo que va a estar aún más Ahorita sé que escuchan música por detrás Porque están también de fiesta Ya es hora de dormir Así que vean quién es mi compañero La noche de hoy Este es mi perrito hermoso Como él sabe que yo me voy Quiere venir conmigo Simón Nuestra última noche juntos Muy buenos días para todos Ya es un nuevo día Ayer no grabé nada No me despedí de ustedes Porque realmente estaba pasando de tiempo Con mi familia Esa última despedida Sí fue bastante nostálgica Pero entonces Esta va a ser más nostálgica Porque tienen que decirle adiós A todo esto A este lindo paisaje Que tengo detrás mío Ya los paisajes que vamos a ver Van a ser australianos Y americanos ¿Qué? Oigan lo que voy a enseñar mucho De acá Es esto Esta perrita linda Angola Me va a hacer mucha falta Y esta otra Gorda Muy chiquita ¿Se acuerdan de esta perra? Hace por ahí unos ocho meses Yo le subí una foto Y la podía cargar todavía Ya como está grande y de ancha Y de fuerte Para que cuide Acá la finca Y muerda a todos Chao nena Te amo Bueno y vamos a despedirnos De otras cosas Que son mis amores Que yo también los amo Con todo mi corazón Y me gusta mucho Pasar tiempo con ellos Son unos caballitos En los que muchas veces Monté con mi familia Con mi papá Con mi mamá Unas veces algunos amigos Que los voy a mostrar Y les voy a mostrar Un nuevo integrante De la familia Se llama Galante Le pusieron Galante Yo les di todas Sugerencias de nombres Que me dieron Pero mis papás Prefirieron ponerle Galante Vean esos amores Que están allí Ese es el pequeño Galante Nació hace casi Una semana exactamente Y es muy chistoso Porque yo no sabía Que los caballos Daban leche O sea pues Dan leche Para cuando acaban de nacer Y la mamá Se llamaba fantástica Y cuando Galante Iba a chupar La lechita De la mamá Le pateaba Las piernas O sea Mandaba la patada Para atrás Para ver si salía leche Era muy tierno Y pues Él fue el que yo cargué Ahí viene la mamá Dice Que es esto que está ahí Voy a patear a Felipe Ja 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 Qué lindo ¿No? Qué lindos son Los animalitos O sea yo creo que En mi vida pasada Debía ser Un cuidador zoológico O algo así Porque los animales Me encantan Esos dos que están allá Dándose amor Yo no sé qué están haciendo Se llaman Duquesa Y Egipcia La negra es duquesa Y la blanca es egipcia Hola Egipcia ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Ven y me saludas Egipcia No sea gracia Venga mira amor Que yo me voy Dame amor Que ya me voy No me vas a volver a ver Durante mucho tiempo Ya vamos a hacer una toma Up close De Galanti Mira listo Mira Galanti Hola 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 Ay Desfídanse Chao Felipe Espero que mi Dios lo bendiga Que me vaya mucho Me va a extrañar mucho Chao Clau Gracias Chao Laurita Chao 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 Es el último almuerzo que tenemos en familia Con mi papá y con mi mamá Vean esto tan rico Costillitas con papitas Y un arroz chino Madre estás triste No te escuchan Bastante Y ahorita ya más a decirte nos vamos al aeropuerto Bueno ahora sí llegó el momento menos esperado por todos Ya estamos yendo al aeropuerto Estamos aquí con mi hermanita pasajera también Papá manejando Mi mamá también está aquí De pasajera Ella ha estado un poquito triste Mi papá no dice nada ni una palabra Y Laura ya la vieron llorar un poquitito Ella lloró todo el tiempo Ya estamos llegando aquí al aeropuerto Entonces ahora sí ya casito me voy Estoy contento por lo triste de la vez Son muchos sentimientos encontrados ¿Qué piensas tú la vez? Nada Yo no quiero que se vaya Vimos a la última cena No se puede decir última cena Porque obviamente después nos vamos a volver a ver Pero quiero mostrarles a mi papá Vean lo que está haciendo papá ¿Qué está haciendo? Vean por todo el tenedor y todo Alguien nos mostró lo que me estaba comiendo Porque tenía mucha hambre ese guía derecho Pero... Este de aquí ve a Lauris Que está un poco triste ¿Qué pasa Lauris? Cuéntanos Llevo que ya se va en 20 minutos ¿Ven? Sí, se va a Holanda Ya, ya, ya nos vemos Y el baño se va a llorar en 20 horas Va a seguir haciendo el video Llegué hasta el baño, te veo todo Que me siguen una cara Que me filmen más que va a llorar No sé cómo me escucharán en estos momentos Porque estoy metido en el baño del avión O sea, no me acordé de seguir grabando Ni de despedirme de ustedes Y la verdad es que tengo una sorpresa muy, muy grande para contarles Que probablemente yo creo que para cuándo va en este video Ya la van a saber Voy yendo para Nueva York Voy yendo con una persona que ustedes quieren mucho Y con una persona que yo también quiero mucho Entonces yo sé que ya para el sol de hoy Ya muchas cosas se habrán aclarado Y... Y es un bonito de este video también Entonces creo que como pudieron ver Realmente no grabé la despedida con mis papás Porque es un momento muy triste Es algo como para guardar con la familia Claramente medio duro Claramente me van a hacer mucha falta Pero nada, para adelante O sea, me voy a hacer mis sueños O sea, me voy a hacer las cosas realidad Y probablemente en poquito tiempo vaya A estar con ellos de nuevo Entonces no hay que amargarse Y poder ser triste por esas cosas Así que mamá, papá, lauris Amigos que están viendo esto Igual estoy cerquita Vamos a estar hablando por celular Y también les voy a mantener A todos ustedes actualizados Con lo que voy a estar haciendo por allá Pero sepan que estoy feliz Que me siento realizado Que estoy contento por hacer mis sueños de realidad Y eso es lo que voy a hacer acá Y en verdad me parece increíble Poder llevarlos a ustedes con todo esto O sea, qué bonito poder llevarlos a ustedes aquí Con esta cámara de bolsillo Para todas partes Lo que se viene es increíble también para todos Lo voy a intentar mirar un poquito Porque llegamos a las 4 de la mañana Y va a ser un poquito complicado este vuelo Pero bueno, para eso estamos Creo que voy a mostrarles unas cositas De este viaje No todas porque Como les dije también Quiero guardar cosas para mí Quiero guardar momentos para mí Para aquella personalidad Y ya Entonces Quédense conmigo Bueno, volví Ya acabé de llegar A donde tengo el primer destino En este momento estoy en otro aeropuerto No sé si me escuchen Porque hay un gringo por allá hablando Y estoy muy contento Porque este viaje va a ser muy chévere Antes de que me vaya para Australia Yo creo que me voy a despedir de ustedes Si grabo un poquito más de vlog Lo voy a hacer de una manera como más larga No voy a estar todo el tiempo pendiente de la cámara Porque quiero regalarme este viaje también para mí Y les voy a mostrar como cositas adelanticos también Me gustaría que estén pendientes de las redes sociales Porque ahí les voy a mostrar más cosas Y bueno, vamos a ver cómo les va Vamos a ver a despidir estas lindas ciudades Antes de irme para Australia Y cuando me vaya para Australia Ahí sí empiezan todos los vlogs Así que muy pendientes de este canal Los quiero mucho Que tengan un buen día Chao